El Fiscal 2014 generó más daños en el mercado. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de equipos mexicanos. Las leyes han filado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios para Radio Mexicana. 1300 de amplitud modulada. Al igual que por Internet. En Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Al igual que en el fanpage de Facebook. Y más tarde lo transmitimos en diversas redes. Ya ha grabado el programa. El día de hoy vamos a hablar de economía. El miércoles platicamos de cuestiones jurídicas. Así que vamos a platicar de la economía. Tanto de México como de Estados Unidos. Buscando guías de acción. Respecto al quehacer empresarial sobre todo. Pero también la toma de decisiones. Pues que correspondan. Uno de los aspectos que es importante. Seguir en diferentes indicadores de difusión. Incluye el del indicador de confianza del consumidor. Que desafortunadamente ahorita no les voy a poder exponer en pantalla. Pero bueno pues. Me pueden descargar. Este indicador es probablemente el más optimista de todos los indicadores. De los que hemos evaluado y concebido en el programa. Y bueno pues este muestra. Y mire que el dato no ha pasado el umbral de los 50 puntos. Pero muestra una constante creciente. Que gráficamente destaca prácticamente una marquita de palomita. Apenas vamos superando el periodo prepandémico. El indicador del consumidor. Pero la tendencia. La pendiente. El ángulo de la pendiente del gráfico. Destaca una mayor aceleración. Que muchos otros indicadores que tenemos en el país. El indicador de confianza nos arroja un resultado de 44.5 puntos. 1.5 más que el mes pasado. Y 12.5 más que hace un año. Estamos hablando del mes de junio de este 2021. Y obviamente contra el mes de junio de 2020. ¿Qué ocurre en el contexto? Bueno pues básicamente destacamos que. En cuanto a la pregunta de la situación económica. Al momento de los miembros del hogar. Comparada con la de hace 12 meses. Hay una ligera mejoría de 1.3 puntos. Que es bastante buena. Y 11.3 anualizados. Contra lo que pasaba hace un año. Es lógico. Como base de comparación de nueva cuenta. Están sumamente bajos los del 2020. La situación económica que conciben los miembros del hogar. En los siguientes 12 meses. Respecto a hoy. Se considera que será una mejoría de 1.2 puntos. Es el único. Bueno. Hay dos rubros de. Arriba del umbral de 50 puntos. Pero este está en 59.1. Sube 1.2. Un ligerito más. Perdón. Un ligerito más. La concepción de que estamos mejor hoy. Que hace 12 meses. Respecto a hoy. Dentro de 12 meses. ¿No? Pero muy ligero. O sea. Es como que inercial. Y la perspectiva desde hace un año. Es de 13.1. En condiciones pandémicas. Obviamente de nuevo. La situación económica del país. Esperada en los siguientes 12 meses. 38.5. Todavía muy débil. Quizás. Bueno. Es uno de los dos muy débiles. 1.4. Respecto al mes previo. 10.7. Respecto a hace un año. La gente podría estar considerando mejor su situación personal. Que la de. Cómo ve al resto del país. ¿No? Esa es la interpretación. Y las posibilidades de compras de activos fijos. Que serían duraderos. O en su caso. Lo que le llamamos. Artículos del hogar. Como muebles. Televisiones. Lavadoras. Electrodomésticos. Entre otros. Está en 24.2. Es una pregunta para el hoy. Está en 24.2. Muy débil. El más débil de todos. 1.7. Más que hace un año. Y 11.6 más. Perdón. 1.7 más. Que el mes pasado. De alguna manera. Destacando. El mayor avance. Individualmente. De los subindicadores. Y 11.6. Respecto a hace un año. Entonces. Positivo. ¿No? El escenario. De confianza del consumidor. No quiere decir. Que esté saliendo la gente. Con su cartera a gastar. Solo quiere decir. Que. ¿Cómo perciben las cosas? ¿Cómo perciben la economía? Hoy. Respecto a hace un año. En su hogar. Hoy. Respecto al siguiente año. En su propio hogar. La capacidad de gasto. De activos fijos. Y en su caso. La situación económica. Contextual del país. De alguna manera. Esto da pauta. Para concebir. Lo que. A la poste. Se convierte en un indicador. Del consumo. Que lo veíamos. Hace una semana. Y pues anda débil. Con recuperación. Y ahorita. Vamos a la inversión fija bruta. Y en su caso. Bueno. Pues esa. Todavía está peor. ¿No? Pero que son los componentes. Más fuertes. Del producto interno bruto. Y que en su caso. Bueno. Pues. Con inversión débil. Y consumo. Relativamente recuperándose. Pues es como se espera. Que el año mejore. En el contexto. ¿No? Aquí. Esta inversión fija bruta. Este. Esta roja. Para el mes de abril. Da. Cero punto nueve puntos. A la baja. Respecto. Un mes previo. Cuarenta y dos punto uno. Más que el año pasado. Oye. Cuarenta y dos punto uno anual. Creció. O sea. Sí. Contra un año. Terriblemente. Lundificado. ¿No? Entonces. No. No es así como que. Echar campanas. Al vuelo. ¿No? Palomas al vuelo. Perdón. Este. Por otro lado. Tienes. En la parte de subindicadores. Construcción baja uno punto tres. Maquinaria equipo baja uno punto ocho. Construcción. No termina de arrancar. Construcción empresarial. No termina de arrancar para nada. En la. En la parte residencial. Es donde más cae. Entonces. El empresarial. Tendría. Justificaciones. Por falta del ánimo de inversión. Del sector empresarial. Pero el problema es que también. La gente no está saliendo a consumir más casas nuevas. En el país. De nuevo. Porteamos a ver. En Juárez. Cómo se construyen. Que ahí sí está medio detenido. En la construcción de vivienda. Pero cómo se compran y venden casas. Y cada vez más caras. Y sucede que. En una cierta medida. Este. Pues ahí tenemos una situación. De debilidad. Al tema construcción nacional. El de no residencial. Cae punto tres. En el mes a mes. Y en los dos. Pues tienen. Aumentos exuberantes. En función de nuevo. De la base. Comparada al año pasado. Maquinaria equipo punto ocho. A la baja. A abril. Respecto marzo. Nacional dos punto tres. Negativo importado. Sube cero punto ocho. Vamos a voltear. A ver compras. Empieza a ver. El ánimo. De mejora. Ahorita también voy a comentar. Balanza comercial. Y veremos. El estadio. Hacia una posible deposición de superávit. En función de una recesión. Y de la mala situación económica. Pero este tipo de datos. Pueden ir apuntando a que terminemos. O en tablas. O en déficit. Porque si logremos invertir un poco más. Al menos en el exterior. De los nacionales. El equipo de transporte. Baja nueve punto seis. Lo veíamos. Con Ricardo Chávez Carvajal. Y ahorita comento también. El de vehículos ligeros. También muy débil. O sea con recuperación. Pero muy débil. Y en su caso. Maquinaria equipo. 5.7% al alza. En la materia importada. Bueno. Y habría que hacer cita específica. O sea. Se aumenta fuerte. La maquinaria equipo. Comprada en México. No vehículo. Entonces. Pues empieza a haber. Así como que discernimiento. En posiciones de inversión. Por parte del empresariado. Pero sigue débil. En lo global. O neoprotextual. Productos importados. Como le dije. Punto ocho al alza. Equipo de transporte. También muy bajo. Y bajista. Respecto a marzo. Ocho punto tres negativo. Y maquinaria equipo. Uno punto siete positivo. De nuevo. Misma. Misma tónica. Que en el nacional. O sea. Sube. El rubro de maquinaria. Empieza a haber algo. De discernimiento. Para decidir. Este. A. Como se dice. Comprar maquinaria. Comprar equipo. Para la empresa. Pero. No necesariamente. Para. Movilidad. O para transporte. Y bueno. Pues esa es la inversión fija bruta. Y luego vamos. Con el de consumo privado. Ahorita hablamos de. El índice de confianza del consumidor. Expectativas. Ideas de los consumidores. Ahora. ¿Qué realmente ocurre. Con el consumidor? Bueno. Pues. En el mes de abril. Respecto a marzo. Subió 1.2%. Y subió 25.3%. Respecto a un año atrás. De nueva cuenta. En función de una base de cooperación. Extremadamente baja. Nacional. Sube 2.3%. Bienes y servicios. Los bienes suben 1.8%. Y los servicios suben 2%. Así que empieza a haber una reacción en servicios. Sobre todo cuando vemos las aperturas con la temática de los semáforos. Sobre todo en áreas turísticas. En restaurantes. En bares. Etcétera. Y que pues empieza a mirar más. Obviamente no son los únicos servicios. Están los abogados. Están los contadores. Hay servicios técnicos. Etcétera. Que esos se han mantenido más o menos estables en toda la época de la pandemia. Pero. Es la parte turística. La parte hotelera. La parte restaurantera. La parte de entretenimiento. La que empieza a revitalizarse. Y arroja resultados positivos. En materia de productos importados. Caen 2.9%. Curioso. Con los bienes también. Son los únicos que se miden. 2.9%. Aunque deberían empezar a medir los servicios. Pero pues es un tema complejo. Meter así nada más porque sí estadística. ¿No? ¿Y cómo medían los servicios? Importados. Bueno. Pues yo aquí estoy usando la aplicación Zoom. La cual pago. Y me retiene un IVA. Porque ellos tienen una declaratoria de registro fiscal ante el SAT. Y así varias empresas de streaming. Y de música o de video. Y de diferentes servicios. Que sí se terminan importando. Por ejemplo. Yo tengo 7 años contratando el servicio. Este. De nube. De una de las empresas grandes de computación. Y pues es con lo que trabajamos en la oficina. O sea. Software de procesadores de palabras. Cosas de ese tipo. Y sin embargo. Me lo factura una empresa mexicana. Que es socio de esa empresa. Y. Esta empresa mexicana. Pues realmente puentea el cobro. Y me emite la factura mexicana con IVA. Pero se importa el servicio. Entonces sí debería haber una manera de parametrizar los servicios importados. Porque por otro lado. Con el tema de la reforma fiscal. De la que se ha venido hablando. Y empezaremos a hablar en las próximas semanas. Pues se habla del impuesto este. Multinacional. ¿No? O acordado a nivel G7. Luego G20. Con el que se va a crear una tasa mínima de 15% corporativa. Pero que se ha hablado de que si se va por IVA. O valoración agregada. Analogía a la valoración agregada. O si se va a ir a ISR. El cual tendría obstrucción de acuerdos internacionales. Pero bueno. Es un tema diferente el que vamos a ver. Pero el punto es que la mayoría de las multinacionales. Que hacen dinero en México. Y que no están pagando los impuestos. Que para muchos deberían de pagarse. Pues son las que nos venden estos servicios. Que por ejemplo en el caso de México. Están viviendo. Entonces. Hay una propuesta que eventualmente se empiezan a medir servicios importados. Que es difícil. Pero es posible. Bueno. Entonces. Pues la situación de consumo. Mejoría relativa. Podríamos decirle. O sea. No es absoluta. No es una posición sólida. Por ejemplo. El gráfico de confianza está mucho más alzado. La pendiente es mucho más amplia. Que el gráfico real de consumo privado. O sea. Está un poquito más plano. Pero es fuerte. Digo. Comparado con inversión pica bruta. Pues todo es fuerte. Pero ya también. Si lo comparamos con otro tipo de indicadores de crecimiento. Pues. Tiende a ser positivo. ¿No? Podemos decir. Y bueno. tengo que ir a corte con la radio, regreso en segundos no se vaya a seguir aquí en solo negocio vamos a continuar como le digo el tema es en buena medida evaluar este tipo de indicadores para perspectiva si el consumo va bien y la gente considera que va a estar mejor aunque sea un poco y el margen de diferencia entre la gráfica que no son comparables de manera directa, no son gráficas separadas pero te puedes dar una idea de la tendencia en función de lo apuntalada que esté la pendiente o no, la pendiente del índice de confianza al consumidor está más apuntalada, la gente tiene más optimismo para consumir y el ritmo de consumo que está menos apuntalada pero está muy positiva, sólida nos hace pensar que la gente está consumiendo con pasos firmes lentos en términos de recuperación pero bien y sin embargo es mejor la expectativa al futuro y eso me hace pensar que pues vienen momentos de consumo y luego si hacemos el contexto de dos elementos uno se tiene sumamente comprado el argumento de que el crecimiento de México va a ser muy sólido este año no comparado con otras recesiones pero pues al menos mayor a las pronósticos continuamente que se han ido elevando en la mañana estaba el subsecretario Yorio con nosotros en el Consejo Directivo Nacional de IMEF nos dio diferentes temas pero uno de los temas importantes que para el caso de lo que estoy hablando es nuestra expectativa es 6 a 6.5 y se va a confirmar o cambiar y resultante esto yo lo digo para mejorar para hacerlo más alto en septiembre 8 que se meta el paquete económico 2022 al Congreso entonces en ese sentido pues va en consonancia pensar que si es cierto que crecemos 6 a 6.5 o 5 a 5 incluso como tenemos el pronóstico diferentes organismos privados pues básicamente estamos en la antesala de concebir un segundo semestre mucho más sólido y si me voy con consumo con lo que acabo de narrar de índice de consumo de confianza al consumidor y el índice de consumo me hace pensar que la gente va a salir a consumir más en el segundo semestre y si usted tiene negocio ahí hay una buena información para hacer decisiones base de inversión asignación presupuestaria y en su caso el lanzamiento de de su oferta para que sea consumida por los consumidores si es un mercado claro si usted está dentro de cadenas productivas pues eso eso es otro tema ¿no? pero bueno vamos a regresar al aire en radio en segundos y me voy a una pausita relativa y ahí ya vamos a estar regresando en cualquier momento Arturo me indica que regresamos ya estamos al aire en radio gracias Arturo y bueno nos vamos a al Estudio de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos que el 7 de julio hace un par de días emitió su este boletín de aperturas laborales y rotación y en resumen nos señala que el número de aperturas laborales o oferta laboral ha cambiado muy poco hacia 9.2 millones en el último día de mayo con las contrataciones con cambios en 5.9 millones total de separaciones laborales independientemente de la razón de la separación baja 5.3 millones la tasa de renuncias en 2.5% los despidos y descargos sería algún concepto particular creo jurídico en Estados Unidos sin grandes cambios en punto 9 y bueno pues una tendencia de contratación con con signo positivo dice en mayo el número de o la tasa de contrataciones cambió poco hacia los 5.9 millones en 4.1% a mí me parece fuerte bueno el número es de 5.9 millones y el cambio es de 4.1% positivo que de nuevo a mí me parece fuerte un mes a mes pero las contrataciones decrecieron en gobiernos estatales y locales sin educación en 56.000 personas y para el gobierno federal bajaron en 10.000 el número de contrataciones decrece más en la zona noreste de los Estados Unidos y bueno pues hay una condicionante ya lo platicamos ahorita vamos a confirmarlo con el DOL de ayer este el Department of Labor las solicitudes de desempleo que se viene y continúa recuperando pero la tendencia ha sido como que las últimas 2-3 semanas a frenarse un poco la recuperación y entonces pues eso trae con consecuencia algunos potenciales riesgos en pensar que no hay una recuperación plena de la actividad económica estadounidense pero con mucho más tendencia aunque sea muy lenta la recuperación a datos prepandémicos que comparado por ejemplo en México bueno indicado INEGI del registro automotivo de la industria automotriz de vehículos ligeros el mercado nacional tiene una venta de 87.088 autos en el mes de junio y bueno tiene esos 87.000 vehículos vendidos en México una producción total de enero a junio de 1.595.000 unidades en materia de exportaciones de 1.404.000 unidades ¿no? también los 87 son vendidos aquí en México es la diferencia básicamente y ya bueno pues viendo el gráfico en cómo vamos para tema exportaciones por ejemplo en el mes de junio 234.394 exportaciones hace un año 1.098.084 o sea si andamos por arriba unas 36.000 35.000 autos más exportados lo cual es un ritmo de crecimiento lento la recuperación del sector está complicada ¿no? pero curioso más en términos de exportación que es uno de los elementos sólidos de la actividad económica mexicana y no quiere decir que esté debilitada de manera extrema simplemente ya no está creciendo a un ritmo más fuerte entonces en materia de ventas internas en junio se vendieron 62.000 2020 y ahora en 2021 87.088 con un 38% de crecimiento de enero a junio se habían vendido 436.553 en 2020 y 515.400 en 2021 para una tasa de crecimiento de 18.6% está bien no sé es una quinta parte ¿no? este pero de cualquier forma pues no no trae todavía los números prepandémicos e incluso ya sabemos que en materia automotriz de 2016 a la fecha es cuando había ido bajando constantemente la venta de coches en el país en producción total subió 5.52% a nivel mes de junio respecto a un año atrás y en el lapso enero-junio en 2021 se creció 31.84% respecto a lo que se había dado en el año 2020 y finalmente en materia de exportaciones el crecimiento en el mes de junio es de 18.33% y en la variación anual del rango enero-junio 33.52% entonces exportaciones creciendo mucho más sólidas y que de cualquier manera sin desmerecer el 20% bueno el 18.6% que trae ventas en el mercado nacional que son positivas pero que no crece en el mismo ritmo nacional y entonces cuando vamos a inversión fija bruta y vemos que el transporte decrece en abril este reporte es más reciente pero vamos viendo la consecuencia contextual esto está hablando de junio pero la consecuencia contextual pues vas destacando un escenario donde pues el el auto no está siendo o el camión ligero no está siendo un instrumento de interés de altas ventas de parte de empresas mexicanas o más bien de los compradores empresariales pero bueno reporte el departamento del trabajo para las solicitudes por desempleo estas fueron al 3 de julio 373 mil solicitudes por desempleo nuevas un alza de 2 mil respecto a una semana previa se habría revisado de 364 a 371 mil la mejoría que se había dado en aquel momento el promedio móvil de 4 semanas baja 250 personas nada más a 394 mil 500 es el menor nivel que se ha dado desde marzo 14 de 2020 cuando fueron 225 mil 500 y es nuestro parámetro umbral prepandémico ¿no? el ritmo que venía bajando la solicitud por desempleo era muy positivo nos daba mucho optimismo de ver cómo se va a la economía de Estados Unidos de nuevo 3-4 semanas metiendo en el primer freno duro muy duro para la recuperación obviamente tasa de desempleo en este subsector específico de empleados que tienen derecho a solicitud por desempleo es de 2.4% con una ligera mejoría de .1 unidades y luego la tasa completa en promedio móvil es no la tasa el número completo de personas solicitando desempleo agregado 3.440.750 personas con una pendiente que se va aplanando o sea venía bajando y de repente como si fuera avión levanta la pancita y tratando de aterrizar pero lo cierto es que no se logra la recuperación como se esperaba a los ritmos que venían dándose en Estados Unidos quizás si al cierre del año veamos una mayor recuperación laboral y entonces ya los datos llegan a ser pandémicos pero por lo pronto no están y eso pues va acompañado también de que se creen de repente focos o banderas naranjas o como se llaman semáforos para los efectos epidemiológicos y se vuelven a cerrar ciertas operaciones entonces creo yo que se explica por qué el frenón y preocupa en función de que no se tiene la seriedad de cumplimiento de protocolos para aminorar el impacto de COVID o su dispersión más amplia entonces así como están allá y que vemos que con una consecuencia se detiene la generación de empleo pues véanos en México porque no estamos haciendo cuidados relevantes en la materia aquí en el país ¿qué más? bueno pues nos reporta la inflación el día de ayer uno de los temas más problemáticos en el país resultó para el mes de junio un punto cincuenta y tres por ciento y anualizado cinco punto ochenta y ocho por ciento una inflación ya consolidada por fuera del objeto del objeto o objetivo de tasa de Banco de México el año pasado fue punto cincuenta y cinco de hecho fue el mes más alto el junio más alto en los últimos diez años el pasado y en su caso la anualizada fue tres punto tres y tres porque veníamos de comparabilidades más estables más estables el año pasado se subsume y luego este año viene regular con las tendencias narcistas y con la base de comparación se hace el momento en la parte subyacente los productos que son bienes y servicios relativamente más controlables se tiene una inflación de punto cincuenta y siete por ciento mensual y anual cuatro punto cincuenta y ocho y la parte no subyacente que son los volátiles los hidrocarburos los productos de cosecha etcétera suben punto cuarenta y dos por ciento mensual y suben diez por ciento anual el índice de precios subyacentes observó crecimientos mensuales en los precios a los mercados en mercancías de punto sesenta y cinco y punto cuarenta y ocho en servicios para los productos no subyacentes la parte de agropecuarios punto cincuco por ciento al alza la energía punto setenta y uno todavía dando de qué hablar el tema energético en México ¿no? Terrible este ¿qué sube? bueno primero las comparaciones con respecto a diez años atrás con respecto a diez años atrás la más alta pues fue fue el del año pasado en punto cincuenta y cinco luego este segundo lugar este año con punto cincuenta y tres y hace diez años punto cuarenta y seis entonces ya quedó ese ese tema digamos como no el peor pero sí alzado ¿no? sí con tendencia alzada y es un mes que se ve muy errático ¿no? en el gráfico el mes de junio desde dos mil doce a la fecha desde eso una inflación muy alta en dos mil doce en dos mil trece deflación en dos mil catorce quince y dieciséis mucha estabilidad en diecisiete y dieciocho pendientes inflacionarias que ocurrían con movimientos depreciatorios de tipo de cambio si ustedes se acuerdan en el siete y dieciocho cuando se negocia el T-MEC y pues cada vez había un tuitazo negativo del expresidente Trump pues obviamente se movía el precio del dólar y había impactos al menos expectativas inflacionarias que resultaban en las tendencias inflacionarias luego en dos mil diecinueve se asimilan las cosas bajan los precios de manera fuerte también hay temas de petróleo temas globales ciertas otras cosas que llevan a dos mil diecinueve una inflación baja y en el veinte pues una recuperación porque después de un mes de mayo tan prácticamente encerrado por la cuarentena abrir en junio provocaba una alza una activación de precios pero ya este año no se modula lo cual es la parte preocupante bueno y luego viene el tema de la subyacente y la no subyacente la subyacente que es la controlable relativamente estable con pico hacia el alza con tendencia alcista el punto cincuenta y siete desde punto treinta y siete de hace un año y con este la parte anualizada tres punto treinta y tres hace un año ah no esa es la inversión global perdón y con la parte no subyacente también mucha volatilidad en dos mil dos muy alta en dos mil tres muy baja dieciséis muy muy baja en los demás años muy estable dos mil dieciocho punto ochenta y cuatro al alza punto sesenta y ocho negativo en dos mil diecinueve y luego vuelve potentemente en dos mil veinte hacia uno punto doce por ciento y llegar en este año a punto cuarenta y dos entonces son muchos vaivenes en los meses de junio no podríamos pensar pero en particular han tenido situaciones contextuales en los meses de junio no desde guerra comercial Estados Unidos China y demás lo que pasa con el gráfico y esta parte es la más importante en función de la tendencia el gráfico demuestra que la inflación va repuntando en función de una serie de elementos culturales empezando por la base de comparación y otros temas dos picó más o menos entre abril y mayo y ahorita va con tendencia baja o hacia abajo bien no eh inflación subyacente sube ligeramente pero con una pendiente que empieza a apuntalarse y luego eh inflación no subyacente picó también el mes de abril y mayo y luego este mes va a la baja y al menos digo es un mes de nuevo no se puede echar palomas al vuelo pero este es un mes con una pendiente el gráfico prácticamente pues como en nubea invertida haciendo un rebote que pudiera apuntarla hacia abajo esperemos que realmente tienda bajar la inflación productos más inflacionados naranja transporte aéreo y jitomate productos menos inflacionados chile serrano pepino uva limón tomate verde y ya todos son agropecuarios curioso ¿no? porque subió puro agropecuarios pero no necesariamente eh de manera total estados más inflacionados Tamaulipas Colima y Yucatán los menos inflacionados Tabasco San Luis Potosí Guerrero y Chihuahua en cuarto lugar y por ciudades Tampico Tamaulipas eh la más alta Quintalero después Saltillo Coahuila en tercer lugar y las más bajas Villermosa Atlacomulco Estado de México y Ciudad Juárez Chihuahua una inflación de .09 puntos porcentuales en el mes de junio respecto a mayo cuando es normal podría decir que los meses de mayo y junio son los más inflacionarios del año así que es normal ver a Juárez este mes ahí en ese puesto bueno ya vimos inflación ahora vamos a ver inflación del productor que es ah ya me mandaron a corte me mandaron hace mucho voy a corte en radio regreso en segundos bien voy a continuar y comentando sobre este contexto inflacionario pues obviamente está fundamentado en pues cosas relativas a los energéticos como principal y en su caso también en consecuencia paralela a los cómo llamarlo a los agropecuarios en función de sus movilidades que tienen en razón de la volatilidad que impera alrededor del factor sí temporales y demás y también del factor eh se llama monopolio no practicas monopolio un minuto para entonces entonces con la inflación sigue creciendo sigue con una perspectiva mala ¿no? que empieza a generar preocupaciones por eso por eso el banco de méxico subió la tasa muchos lo consideramos sorpresivo realmente yo no vi oposición en un planteamiento en términos de decir que estaba mal el banco haciéndolo siempre no era lo que se esperaba y sin embargo no termina de ceder aunque baja poco ahora también la tasa la subieron la semana pasada entonces hay que esperar nada que tenga efectos pero hay más o menos el tema yo creo que ya vamos a regresar Arturo ahí me da señal ahí vamos regresando al aire y estamos de nueva cuenta en solo negocio radio en la estación de radio 1300 y las redes sociales que ya conoce índice de la seguridad periodista del productor tenemos un índice que registra una movilidad también con pendiente alcista que genera preocupación porque la lógica básica dice que cuando a los productores les suben los precios los van a trasladar a los consumidores no es cierto no pasa de manera absoluta porque pues tienes competencia y podrías perder cuota de mercado entonces no es una cosa para probársela tan fácil pero eventualmente cuando a todos les suban los costos pues ahí sí todos pasarán el costo a los consumidores bueno qué pasa con la inflación en la parte del índice general mensualmente se sube .93 puntos porcentuales como comparación mental nada más inflación fue .53 entonces es un aumento más fuerte y en la anualizada estamos en 7.13% comparado por ejemplo con la la de consumidor que es 5.88 normalmente es más alta la inflación de los productores y se comen y diseminan las salsas en toda la cadena productiva por la competencia como les digo pero el problema es que ahorita sí estamos a brincos más sólidos para llegar a niveles más altos inflacionarios de lo que en su caso un escenario no pandémico pudiera provocar a mi parecer en la parte de índice general me voy a ir también o sea hablé del índice general total hay una parte de intermedios que sería la cadena productiva hacia atrás y parte finales que son los que están a punto de convertir el producto ya listo para que lo venda alguien al este al consumidor final y entonces ahí por ejemplo tienes .97 en los intermediarios y .92 en las finales para una variación mensual y en las anuales échele ojo 10.69% en los intermediarios 6 perdón 5.78 en los finales o sea este 10.69 significa que tanto pero no va a llegar a los finales probablemente no llegue toda la intención pero van a ir pasando precios en el ánimo o en la razón de que no hay una competencia ardua en el mercado en el mercado específico luego se desglosa por actividades primarias secundarias y terciarias en donde ya nada más le digo la anualizada la primaria 10.45% ese es un dato interesante a analizar aunque el mensual es .54 lo cierto es que está muy fuerte el alza de precios en los consumidores y ahorita creemos inflación al consumidor como bajaban varios agropecuarios pero subían otros muy fuerte ese es el efecto que está pasando dos secundarias 9.34% anualizadas 1.16 mensual y en esta tesitura pues también habrá que analizar subsectores para evaluar qué está pasando y es variación anual en la perspectiva total o sea no intermedia o final sino el globo construcción perdón bueno sí vámonos por subsectores 3.29 en generación de transmisión y entrega de gas productos al consumidor final construcción 13.79% al alza encareciéndose y luego encima no se construye mucho menos en la parte residencial y tampoco en la empresarial industria manufacturera 5.88% la baja más competida aunque menos movimiento de precios estable y para actividades terciarias 2.60% no sé si se desglose como principio y bueno qué comentar de la inflación entonces pues que sigue con presiones no no se ha disparado para hacer algo terrible pero sí hay un dejo importante de sacrificio que se presenta en el contexto y que en su caso pudiera tener implicación pues de de presiones futuras y Giorgio lo comentaba el subsidio Gabriel Giorgio lo comentaba en la mañana en su caso es un tema que no solo en la preocupación por la parte de precios para los consumidores sino que ello provoca alza en tasas para contraatacarlo o contrarrestarlo y las alzas en tasas provocan encarecimiento del crédito y provocan menos inversión y entonces círculos viciosos o virtuosos en la economía vamos a ir con balanza comercial la balanza comercial para el mes de junio no mayo perdón cerró con un superávit de 339 millones de dólares en exportaciones 40.79 millones importaciones 40.45 no cuenta un superávit cuando lo común es un déficit este mes es mayo ahorita yo hablaba por ejemplo con el indicador de de consumo el de fija bruta perdón cómo había una cierta tendencia a productos no era 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 los dos tanto el de fija bruta como el de consumo una cierta tendencia en el mes de abril a mejorar en importados pero en mayo no llega a ser el número suficiente no quiere decir que se fracase en el punto el déficit comercial es algo que suena malo y no lo es tanto dependiendo de qué estés analizando y en lo global lo es relativamente bueno o malo y que esté negativo no es así nada más una respuesta absoluta en función de que si bien cuando tú importas más de lo que exportas y ciertamente tienes una dependencia del exterior y tienes riesgos como de la inflación importada pues lo cierto es que en la óptica de consumo tus con nacionales tienen acceso a bienes de consumo independiente a si hay o no operaciones en el país de la directa o sea suena y lógico que realmente desapareciéramos uno o algo pero el punto en concreto es este la la posición de tener un déficit comercial no sólo ha sido algo natural en México en los últimos 30 años sino ha destacado el acompañamiento de las mejoras de calidad de vida mucha gente que accede a bienes de consumo que vienen y compiten y se venden en México pero aún así no se logran datos superhabitarios con estas mejoras en la importación entonces hay el escenario y el asunto vámonos al turismo impuesta de viajeros internacionales nos dice para como preliminares en el mes de mayo se tuvieron 92% más visitantes en mayo 2021 que en mayo 2020 gasto total gastaron 1591 dólares 1591 millones de dólares perdón y el gasto medio 346.5 dólares en el caso del gasto total sube 931% pero obviamente estamos hablando anualizado o no hace comparación nula en el sector más golpeado por la pandemia que es el turismo bueno hay mejoría pero no sustancial gasto total 931 como le digo gasto medio subió 435% en egresos hubieron 84.3% número de visitantes que salen de nuestro país a visitar al exterior más que el año pasado 447 millones de dólares de derrama que sacamos los mexicanos de México al exterior y gasto medio 197 millones de dólares a nivel nacional este 197.3 dólares perdón por persona en el gasto medio y bueno pues la el turismo recuperamos pero como que de repente fue muy fuerte y de repente se estabiliza y hay que moverlo más y luego mira la actividad industrial para el mes de marzo por estados y pues obviamente me voy a ir al estado de Chihuahua con 1% al alza en el mes de marzo respecto a febrero y 0.2% negativo en el año a año empezando a punto estaba marzo de 2020 de la 40 o sea efectivamente como ley si no me equivoco el 25 o el 26 de marzo del año pasado pero aún así pues hay una tendencia positiva de 1% se mejora en la actividad industrial estatal lo cual lo cual es positivo que más es importante bueno no digo que nada más esos dos y luego vámonos con los boletines pero yo creo que ya tenemos que ir a corte ¿no Arturo? sí vamos a corte radio regresamos al segundo no se vayan sigan solo amigos y bueno las tendencias inflacionarias delicado el tema ¿no? delicado el tema en México tenemos que evaluar cómo este pues de alguna manera buscar ¿no? una estabilización de las condiciones inflacionarias el banco está haciendo lo propio pero aquí si no podemos aplicar el conocimiento de los 80 cuando las inflaciones altísimas de siempre tantos por ciento y que luego se controlaron hacia la tendencia de un solo dígito ¿no? pero vamos a pensar que el el decreto la mala pendiente la baja realmente un solo dígito porque llegamos hasta dos mil así ya sólido dos mil seis se había tenido una pendiente positiva yo creo que desde el mil cuatro ya andábamos en ese sentido pues la situación inflacionaria actual no es tan grave pero hay que estar atentos para no para no solo no errar sino reaccionar adecuadamente entonces quizá aquellos actos realizados para lograrlo no sean desrepetidos pero en la en la perspectiva en que sirva de algo las experiencias pues en mucho hubo negociaciones empresariales para tener la movilidad de precios también ahorita el gobierno está impulsando muchas alzas salariales y tanto puede tener repercusiones y en fin un sinfín de cosas que que pudiera que pudiera discutirse ¿no? del tema inflacionario y habrá hasta quien diga pues deja que se infusione un poquito la economía no pasa nada a mi gusto si pasa porque al final del día hay un impacto sobre toda la gente más vulnerable y eso pues es algo que ya no vamos a estar permitiendo después de tanta vulnerabilidad en el tiempo y luego en la parte de gobierno pues entre que hacen subejercicio que no anidan a la productividad económica del país y dos en lo que hacen este recortes gubernamentales pues ni participan en el crecimiento económico ni nada de nada entonces es medio terrible el asunto ¿no? y bueno pues yo me voy a regresar al aire en cualquier momento pongo cambio de cámara y un segundito me dicen que estamos por entrar al aire en 30 segundos entonces vamos a comentar eh alrededor de minutos ¿qué más es importante? entramos al aire en el último segmento de Solo Negocio Radio y bueno este tenemos el boletín de riesgos sanitarios de ANADE es una declaratoria de inconstitucionalidad que invalida artículos de la ley general de salud el 28 de junio de 2021 este es el tema de la marihuana vamos a comentarlo su prueba corte con voto a favor de ocho ministros y ministras aprobó la declaratoria general de inconstitucionalidad para invalidar los artículos 235 último párrafo 237 245 fracción primera fracción perdón artículo 247 último párrafo y 248 de la ley general de salud que prohibían todo acto relacionado con el cannabis tales como la siembra cultivo cosecha elaboración preparación acondicionamiento adquisición posesión comercio transporte suministro uso consumo etcétera con la declaratoria de inconstitucionalidad la suprema obliga al congreso de la unión a eliminar los cinco artículos anteriores y legislar para regular el uso de la cannabis establece que la secretaria de salud a través de la coespista tendrá que autorizar permisos para consumir cannabis con fines recreativos para consumo de adulto así como emitir los lineamientos para la adquisición de semillas sin precisar que el consumo de esta planta no puede hacerse afectando a terceros ni en lugares públicos estas directrices son vigentes con la declaratoria del bien oficial de la declaración y mientras el congreso no legisla al respecto ojo temas uno no se legalizó la marihuana per se y pensamos el tema jurídico de la siguiente forma está el universo de la vida humana y dentro de ese universo hay dos conjuntos uno es el mundo jurídico o de interés jurídico y otro es el mundo donde a lo jurídico no le interesa yo por ejemplo puedo ir a la tienda a comprarme un traje y una corbata a mi gusto del color que estando disponible ahí me guste del estilo y la capacidad de pago que me dé y comprar jurídicamente al mundo jurídico le interesa que pague que me dé mi garantía como consumidor que la tela con la que haya sido hecho esté aprobada por las autoridades sanitarias que si fue importado haya sido este legalmente importado por las aduanas pagando los impuestos correspondientes etcétera etcétera que la transacción que yo haga sea con dinero fidedigno no lavado que este la empresa que recibe mi dinero para venderme el traje pague sus impuestos le pague a sus empleados le pague la seguridad social cumpla los diferentes lineamientos jurídicos ¿no? ese es el interés jurídico no le importa el color de mi traje no le importa si trae o no corbata o si compre un pantalón de mezclilla le importan esos temitas que toqué normalmente el conjunto de cosas jurídicas es menor al conjunto de cosas vamos a pensar no jurídicas las cosas de la vida humana que no le importan al derecho bien en ese sentido el decir legalizar la marihuana es porque era ilegal y es cierto en la ley de salud la marihuana la cannabis en esos artículos citados por el párrafo correspondiente se consideran como algo irregular y sujeto a sanciones penales de orden penal este ¿no? bueno el problema cuando decimos la legalizaron es que es un mal editorial porque no la legalizaron propiamente si ahorita nosotros pensáramos en si yo puedo tener un huerto de jitomates lo puedo tener no hay ningún control regulatorio está en el mundo no jurídico yo puedo poner tierra no sé siquiera si peguen aquí en la región echar las semillitas y estarles echando agua y fertilizantes si es necesario y podría hacer mis propios jitomates mucha gente lo hace y no hay nada legal que obstruya ese ánimo digamos que algún día lo legalizaron podría entenderse así bueno no más bien nunca se ha regulado y yo lo puedo vender puedo salir a la calle a venderlo claro ahí tendría que pagar mis impuestos y otras cosas pero en principio pudiera venderlo hay un cierto grado de flexibilidad al respecto entonces está plenamente libre por lo pronto en principio el que yo pueda hacer un huertito y vender algunas frutitas ¿sí? pero la marihuana no fue legalizada de manera absoluta o sea fue legalizado consumirla más no producirla y venderla como comercio entonces tendrías que autoproducirla para tu autoconsumo valga el comentario ¿no? y entonces ese es como un principio ahora también medio que hace mutil respecto bueno y la puedes comprar en la calle nada más que eso es ilegal pero cuando ya la tengas tú ya es legal entonces eso es medio absurdo o sea se fueron contra la acción de constitucionalidad sin dar el paso extra que como Suprema Corte y bajo el control difuso y el control de convencionalidad y las interpretaciones conformes o la argumentación de derecho de interpretación conforme deberían haberle permitido a la Corte decir a ver déjense nada más estos artículos vamos ya a resolver la problemática global pero no le prefiero meter un poquito de freno y nada más lo que nos trajeron a la mesa y es suficiente entonces se permite la siembra el cultivo la cosecha la elaboración la preparación la acondicionamiento adquisición la acondicionamiento para el consumo propio no el comercio transporte suministro del producto ok o sea la actividad del narcotraficante todavía es ilegal y por eso es narcotraficante bueno realmente esa palabra no quiere decir que sea ilegal pero está diciendo ilegal ¿no? la actividad del usuario ya es constitucionalmente válido pero como buenos mexicanos en un país en vías de desarrollo por no decir tercermundista les metimos el pie a los usuarios y les dijimos eso sí la co-express te tiene que emitir un permiso entonces te metes una página metes tus datos y te saca un QR para que te digan ah ya puedo fumar marihuana es una estupidez ¿por qué quieren rastrear a la gente que fuma marihuana? es hasta violatorio de los datos personales y sé que va a haber regulación de control de datos personales por parte de las autoridades y lo que me digan whatever ¿para qué quieren el PANAUTI y mis datos biométricos de mi celular? ¿para qué quieren saber si fuma marihuana o no? ¿para qué quieren que alguien que esté en el gobierno termine robándose la base de datos y la venden nada más solo en te pito por 50 pesos? o sea ¿qué le pasa a la gente de la Suprema Corte para tomar esa determinación de esa forma? porque fueron ellos los que así lo determinaron ellos dijeron está mal este articulado constitucional debe de constitucionalizarse el uso pero regúnenlo pues PRI vayan y hagan una paginita de internet para captar datos de los que fuma marihuana ¿para qué? es ridículo y absurdo y da pauta por supuesto al final lo que dice ANARE esto es válido mientras se publique en el DOF que ya se publicó si no me equivoco y este mientras el Congreso no legisla al respecto o sea que el Congreso puede ir y cambiar los artículos y vuélvelos a ser ilegales absurdo o el Congreso puede ir cambiar los artículos y eliminar esta registro ridículo que se inventó en el gobierno o sea ¿cuál es el objetivo de ponerle letra escarlata a la gente? ¿cuál es el objetivo de ponerle ¿cómo le decían a los judíos? un poño o un símbolo amarillo ¿no? ¿cuál es el objetivo de marcar a la gente? ¿qué clase de país somos para tener ese tipo de determinaciones? además una Suprema Corte que presume ser progresista y avanzar hacia el empleo de los derechos humanos o sea a mí me parece absurdo el simple hecho de que se me requiera registrarme para consumir una cosa cuando puedo ir por unas cervezas ahorita y no hay ningún registro claro no puedo tomar en la calle pero son regulaciones subnacionales que se tendrán que aplicar y son normales pues más ya están aplicadas o sea las legislaciones estatales o locales sobre el tránsito no dicen que no puedes haber tomado alcohol dicen que no puedes tener estupefacientes encima no puedes estar bajo el tujo de cualquier tipo de cosas que altere tu cerebro entonces por lo tanto hasta medicina si fuera si fuera que tuviera que tomar una medicina que me altera el cerebro no la podría estar usando y manejando ¿no? entonces no hay preocupación alguna al respecto pero el punto es oye ¿por qué me tendría que registrar? o sea si yo ahorita quiero ir al mandado a comprar al supermercado ¿por qué tendría que meterme a una página del gobierno y decirle oye voy a ir a comprar leche y desodorante? o sea ¿por qué? ¿por qué tengo que avisarle que voy a comprar marihuana? es ridículo realmente y es y es absurdo y es riesgoso y además es inútil porque nadie se va a registrar o no más alguno que otro distraído o o de los grupos de movimientos que van y exigen posiciones para señalar cómo está mal el asunto pero la gente que realmente pudiera haber tenido el interés de tener aprovechamiento de esta modificación constitucional o esta interpretación de acción de inconstitucionalidad no lo va a hacer o sea ¿en qué cabeza cabe? es ridículo realmente que tomen esas decisiones y va a dar a la Suprema Corte porque además es preocupante porque tarde o pronto le va a llegar el panauto a la mesa y lo van a discutir y van a discutir si es correcto que el gobierno esté captando nuestros biométricos y si el gobierno deba de tener todos mis datos en la reforma fiscal en la mañanera en la junta esta del Consejo de Dirección Nacional de INEF en la mañana Gabriel Yorio obviamente no nos dijo cómo ve el paquete económico probablemente que supiera no nos lo podía decir o sea eso es la realidad pero dentro de los comentarios que hace deja claro no va a haber aumento de impuestos punto número uno pero si va a haber modificaciones que ayuden a consolidar la recaudación entonces no sé cómo vayan a venir esas cosas pero a mi entender es simple y sencillamente un dardo apuntando a darle muchas más facultades al servicio de educación tributaria para revisarlo al grado probable que a mi se me ocurre que de repente puedan decir o son ocurrencias ah pues ya tengan acceso directo a los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes y fiscalicen desde ahí ¿qué hubo? ¿estará correcto que tengan mis estados de cuenta de manera total? digo yo entiendo que hoy jurídicamente tienen acceso a ellos y me hacen una revisión contable o si vamos a juicio y si no nos lo había facilitado pero así nada más que así como me llega a mi el primero de enero el primero de mes también le llega al SAT tío y sus datos personales está bien complicado el tema porque yo entiendo el ánimo de mejor recaudar perfectos pero y el tema de pedirte información hasta por los codos es es un tema delicado a mi gusto y y este tipo de posiciones en que pues es que el congreso se eligió democráticamente y lo que ellos digan es no y menos con temas tan sensibles y complicados como el pan out o por la suprema corte este registro de usuarios de marihuana o lo que pueda pasar con la reforma fiscal en términos de acceso a la información es muy delicado de nuevo el listado nominal del IFE en su momento fue vendido en tepito por 100 pesos para una tontería así en su momento ha estado cargado en dicen en la deep web en Amazon y cosas bien sencillas este el pan out así será su destino y pues imagínense estados de cuenta bancarios como carajo y obviamente no estoy diciendo que Giorgio nos ha hecho eso para nada se me ocurre como uno de los pasos de mayor dientes al SAT para fiscalizar pero pues tienen que meterle un freno al asunto porque mucha información mucho control pero nada de efectividad en el gasto gubernamental y demás en fin nos vamos nos escuchamos el día de mañana mañana no ya es viernes el lunes en punto de las 4 de la tarde como guiéramos hoy a Magaña en Espacio y Conafi y bueno pues yo le invito a quedarse en la sintonía de 1300 de amplitud modulada muchas gracias Arturo ahí en cabina y pues gracias a usted por su atención el día de hoy hasta pronto agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios